Un informe de la Unión de Kiosqueros de la Argentina dice que están sobreviviendo los que sobreviven en base a las promociones, pero que ya cerraron 10.000 kioscos en todo el país. Uno de los kiosqueros que es miembro de UCRA y que nosotros entrevistamos acá en el Yo Hago, en nuestra sección sobre oficios, es Claudio Paez, quien tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, por favor, a vos. ¿Vos dónde tenías kiosco, Che? En Almagro, avenida Rivadavia, 4035, 4035. Ah, re cerca de donde vivía yo, casi Almagro y... Me dijiste. Casi Rivadavia y Medrano, ¿esto qué es? Exacto, estoy en el medio. ¿Es Colombres? No, ¿cuál es la que cruza ahí? Chapeyú. Chapeyú, ahí va. ¿Y qué onda? ¿Están así? ¿Están cerrando a los pavos los kiosqueros? Mirá, hay un combo letal y explosivo que es la caída estrepitosa de las ventas. Nosotros hicimos un comparativo con respecto al mes de septiembre y yo en mi caso particular, yo hago TikTok aparte y ahí lo puse en las redes sociales mías, yo vendí casi un 20% menos, un 19,90 y pico. 20% menos con un día más, ¿no? Porque este mes trajo un día más comparado con septiembre. Y claro, a eso sumarle los tarifazos. Luz me vino 500.000 pesos, los alquileres ya, lo que firmaste no va más, son todos acuerdos tácitos. Entonces, dame más, te doy esto. Y si me tendrían que ajustar por IPC, ya tendría que haber bajado la coordena. Porque son tarifas impagables. Entonces, claro, no me sorprende a mí la cifra de kiosqueros que hayan cerrado por el hecho de que no hay ventas, primero. Y segundo, los tarifazos, es insostenible esto. A ver, meteme un poco en la micro de tu negocio. Por ahí podés redondear para que la gente no se maree, pero ¿qué costos tiene un kiosquero promedio de Almagro que tiene ventana arriba de Avia? ¿Cuánto pagás más? Ahora se fue el demonio todo. Te dije casi 500.000 pesos de luz. Te digo más de un millón de alquiler. Un sueldo de comercio, media jornada, hasta en un millón doscientos. Una jornada completa, un palo cuatro. Si hay un boñito extra. Y claro, vos ves un revoleo de plata que yo lo veo acá y dice, pero pará, ¿y la mía qué es? Y yo a veces, el mes pasado, yo me llevé un sueldo un poco menos de lo que cobra uno de los chicos. Que lo tiene bien merecido y bien ganado, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y aparte, te digo algo más. Pará, ¿un palo de alquiler? No, más. Ahora tienen un palo de 300. Y barato, ¿no? Porque si vamos al IPC, tendría que estar más arriba del millón y medio. ¿Y cuánto pagabas, no sé, hace dos años, ponele? No. Ciento y pico mil de pesos. Ciento y pico mil. No, no, no. ¿Hace un año? ¿Justo antes de las elecciones o por ahí? Mirá, todo esto se fue al demonio el fatídico martes 10 de diciembre. Cuando asume, mi ley asume el domingo, el martes explotó todo por los aires. El costo del alquiler. Subieron las, subieron, subió todo. Subió la mercadería, 70, 80, 90 por ciento. Fue un desastre. Y de ahí, bueno, todos los meses consecutivos siguieron aumentando las cosas. Y hay otra cosa que te quiero mencionar, que los índices inflacionarios siempre fue igual, ¿eh? No, 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 estoy achacando a mi ley, ¿eh? Con el inútil de Alberto fue lo mismo. Sí, sí. Con Macri lo mismo, con Cristina. Esos te dicen que hay un índice inflacionario que no se condice para nada. ¿Te doy un ejemplo? Sí. La gaseosa popular de La Matanza, 20 por ciento el mes pasado. Ah, mirá. 20 por ciento. Mirá el aumento. Aumentó. Entonces, yo llamé al distribuidor y le dije, para, flasco, ¿qué pasó? Me dice, no, lo que pasa es que veníamos atrasados. Pero pará, o tienen un inútil sacando costos, o es una vivada esto, porque 20 por ciento. Hoy una gaseosa, esta popular de La Matanza, de 500, vale casi, te diría, 300 pesos menos que la de la primera marca. ¿Cuánto contra cuánto? 1.500 contra 1.200. Ah, mirá vos, qué poca diferencia. No, pero esas son avivadas, Alejandro, que se fueron mandando. Vos viste que este país es difícil, no te lo voy a decir a vos. Acá el empresariado se resguarda por las dudas, y te aumentamos por las dudas. Y claro, van imponiendo y van manejando los precios que son formadores, yo lo vi. Yo, mirá, me vinieron a ofrecer un jugo, que ese jugo era para vender a 1.500 pesos. Lo fui a ver a un supermercado, no voy a mencionar marca, porque los auspicia a ustedes. A ver. Ese mismo jugo, 3.300. Ará, loco, vale 1.100 mangos de costo. Claro. ¿Cuánta guita querés ganarle? Claudio. ¿Cuánta guita? En los lugares donde deja de haber kioscos, ¿no? Que dice Ucra, cerraron 10.000 en lo que va del año. ¿Qué ponen? ¿Queda el lugar vacío o ponen algún otro negocio? No, por ahí viene alguna... ¿Sabes lo que están proliferando? Yo estoy acá por el barrio. Río Davia cerraron cuatro locales. ¿Sabes lo que abrieron? ¿Viste esas casas de empanadas que son muy conocidas? No. Donde se refugió al que cagaron a palo de la libertad. Ah, mirá. ¿Viste esa casas de empanadas? Sí, me acuerdo. Ah, ok, ok. O sea, como negocios de comida al paso. Comida al paso. Y un pet shop. Acá se ocuparon cuatro locales. Uno todavía está en alquiler. Y los otros dos pusieron casas de empanadas de esa misma marca que empieza con B larga. Y un pet shop. Mirá, mirá qué notable. No, porque es cierto. Uno ve locales en alquiler en algunos casos. Sí. Pero también en otros seguro que se reciclan de alguna manera. Está acá Gaby Vulcano conmigo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Gustavo? Esto que decís de los dos locales que se vaciaron y que pusieron estos locales de empanadas. Cuatro en realidad fueron. ¿Cómo? Cuatro fueron en realidad. Bueno, ¿sabés si esto está pasando también en otras partes de la ciudad? Que se vacían locales así y aparecen los de estas empanadas. Eh, no tengo esa información. Yo estoy en cuatro grupos de quiosqueros. Y lo que sí veo es que cuando un colega cierra, el local cuesta que lo alquilen, si es que lo alquilan. Y bueno, quizás se vio acá la particularidad de que pusieron esas dos casas de empanadas. Y están en la misma cuadra. Eso es lo que me llama más poderosamente la atención. Sí, rarísimo. ¿Ves? Pará, ¿y de cuánto a cuánto fluctúa el alquiler de un kiosco? Porque está el kiosco que es solamente la ventana, que es como un pequeño pasajito. Y está el que ocupa toda una esquina, que me imagino que paga mucho más. Sí, eso sí, ni hablar. Mirá, en cuanto a la fluctuación de gente, sí, obviamente va a vender mucho más. No, 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 de valor, de valor. ¿Cuánto cuesta alquilar un local y cuánto otro? Y, por ejemplo, yo tengo acá la esquina de Medrano y Río Abia, que la tiene una cadena. Y ese debe estar, no sé, casi ya tres millones. Tres millones. Claro. ¿Cuál es la esquina de Medrano y Río Abia? La de enfrente de las violetas. Enfrente de las violetas. Se puso este muchacho en plena pandemia y en Gascon y Río Abia también se puso. Ah, mirá. O sea, hay algunos a los que le está yendo más o menos bien, de alguna manera. Sí, hay gente que, evidentemente, le va bien y puede afrontar esa serie de gastos y esa serie de alquileres. ¿Qué es esto que dicen, se vende solo lo que está en promoción? Te cuento. Viste que te había, no sé si te comenté ahora. Nosotros en septiembre vendimos de ofertas y promociones. Nosotros, yo tengo todo segmentado por rubro, ¿no? Sí. Gaseosa, rubro, gaseosa. Helado, rubro, helado. Chicles y pastillas, chicles y pastillas. Y yo tengo, nosotros tenemos un rubro que es ofertas y promociones. Todo lo que tenemos de promo. En septiembre vendimos del 100% de la venta a un 23%, ¿sí? 23% de la venta en septiembre. El mes de octubre, ¿sabes cuánto trepó? ¿Cuánto? A un 30%. O sea, el 30% de la venta fue todo ofertas y promociones. Dos chocolates por 5.000 pesos. Tres paquetes de pepas por 1.000 pesos de una pyme de Avellaneda. Pan 2 por 2.500, los panes grandes. Y ahí vos... Y claro, eso tiene margen chico. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar si vos perdés ahí para ganar en el resto que entren como gancho. Bueno, me decís que hay un margen. Es menor, pero hay un margen positivo. Mirá, te lo juro por la vida de mis dos hijos. Los márgenes ahí, en ofertas y promociones, es un 25. 35, 30 como mucho. ¿Y qué pasa? Vos vendés mucho eso y está todo bien, está perfecto. Adiós, gracias, ¿no? Pero te tira el promedio de todo. Porque no es lo mismo vender un producto ganándole un poco más que algo con un 25%. Porque los gastos son cada vez más. Sí, sí, entiendo. Los gastos fijos. Y cuesta cubrirlo. ¿Tenés idea, Claudio, en qué lugar están cayendo como moscas los kioscos? ¿En qué región del país o en qué provincia? Interior del país, el norte. El norte se ha hecho pedazo. ¿Sí? ¿En serio? Mirá. Sí, el norte sí. ¿Qué? ¿Es porque pega más la recesión? ¿Porque hay más empleo público y ahí cayeron más los ingresos? ¿Tenés idea? Y sí, de todo un poco. Pero la región norte es desastrosa. Y también parte de Cuyo, ¿viste? Mucho empleo público y todo eso. Bueno, en general cuando hacen un ajuste dicen no puede ser que los niños pobres del Chaco paguen la fiesta de otros lugares. Bueno, parece que no es que se esté solucionando la situación de los niños pobres del Chaco, ¿no? Sí. Bueno, es una situación delicada, complicada. Es una realidad. No estamos mintiendo ni verseando. pero es lo que nos toca ahora acá, ¿viste? Y bueno, después está la otra, Ale. ¿Cuánto tiempo más podremos bancar nosotros? Yo como comerciante, dos, tres meses más puedo bancar. No tengo más de espalda. Claro. No, no, si haces menos... Es el laburante. Si lo que ganás vos es menos de lo que gana por salario de convenio un empleado, bueno, claro, en un momento dejas de tomar el riesgo, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, sí, es una decisión difícil porque uno tiene también un capital, algo iniciado y algo seguramente formado, ¿no? Un negocio montado, pero... Y sí, y también de acá con el franquero somos cinco personas las que comemos de acá. Imagínate, yo en dos meses digo, listo, se me acabó el resto. Bajamos la presión. Cinco personas en la calle. Sí, sí. Cinco familias. Vos capaces de ir, que es otra cosa, pero ellos no. El kiosco le compra al que fabrica pochoclo, al que hace los sándwiches, al que hace los alfajores artesanales. Somos también creadores en uno de pequeñas pymes y de gente que hace el manguito, ¿no? Total. Claudio, gracias, un abrazo. No, por favor, muchas gracias por el llamado, muy amable. Claudio Paez, quiosquero de Almagro, ahí en Rivadavia, y Yapeyú, miembro de la Unión de Kiosqueros de la Argentina, que dijo que ya cerraron 10.000 en todo el país.